Ya estamos a escasos días, ¿verdad? El Día del Padre es este domingo y pues estamos llenos, llenísimos de mercadería para todas las clases de papás, papás formales, papás casuales, papás deportivos, ¿verdad? Pues inclusive los papás deportivos pueden ser papás formales, ¿verdad? Por su tipo de trabajo. Tenemos opciones para todos, de verdad que sí, inclusive papás jóvenes, papás ya más en la edad adulta para abuelitos, lo que es marcas como Nike, Rebook, tenemos también Adidas en lo que es deportes, ¿verdad? Y no solo ropa sino accesorios también, lo que son suizas de la marca Everlast, de guantes para alzar pesas y en cuanto a lo que es ya ropa más de diario, ¿verdad? Pues tenemos también pues marcas muy reconocidas como la marca nacional arena, tenemos también lo que es ropa muy básica, la ropa interior, por ejemplo, marca Red Point, marca Casino, zapatos también pueden encontrar por acá, inclusive hay algunos zapatos que tienen un 40% de descuento y también hay una línea seleccionada para ahora la ropa del Día del Padre, que la tenemos en promoción, entonces vienen, compran, si compran 10 mil colones a la hora de cancelar en cajas, le devolvemos el 100% de la compra en un cupón para que puedan hacer uso de ese cupón en la misma ropa seleccionada. Contamos con lentes para el sol, también tenemos lo que son rasuradoras, relojes, tablets, accesorios también como audífonos y etcétera, ¿verdad? Además que se nos quedaba quedando por fuera la línea de cuidado personal, nosotros trabajamos muy fuerte lo que es la estuchería, ¿verdad? Y que son pues opciones muy fáciles, digámoslo así, ¿verdad? Para venir a escoger un regalo.